¿Qué es el libro más cerca del corazón? En estos tiempos revueltos, porque estamos en tiempos revueltos, revueltos como los corazones, con lo cual desde la niñez hasta el día de hoy hay un trasiego importante donde aparece en el libro. Y algunos recordarán en algunos de los versos, pues bueno, esa poesía erótica que nació un día en San Jurens d'Urtons y por casualidad. Y las casualidades, como no existen, y existe la causalidad, causas de la sirena y su condición de mujer, que fue el anterior libro, en el que el mundo del erotismo nos acerca a esos momentos tan peculiares que muy pocos ponen atención. Dos libros interesantes, dos libros en los cuales hay que poner mucha atención.